¡Hola! Bienvenidos a un miércoles mágico y lleno de color. Hoy tengo un cuento muy bonito para ti y se titula Cara de Limón. Está escrito por María Angélica Verdusco Álvarez y Casa, de la editorial Trillas. Así que, toma tu lugar porque vamos a empezar en este momento. Carrillito tenía cara de limón. Así decían sus compañeros, porque cada vez que no le gustaba algo, arrugaba su cara y se ponía muy agrio. Se ponía agrio en la mañana porque no le gustaba la ropa que se iba a poner. Se ponía agrio al ir a la escuela. Se ponía agrio al hacer la tarea. Cuando se acercaba a sus compañeros, ellos corrían y decían, ¡Ahí viene cara de limón! Un día, se encontró a Dulcita, quien se puso a platicar con él y le dijo, ¿Qué te pasa, carrillito? Cara de limón. No se podía explicar qué era lo que le pasaba y se le ponía más la cara de limón. Entonces, Dulcita comenzó a enseñarle lo bello que tenía todo lo que lo rodeaba. Ella le mostró con otros ojos lo que antes le parecía tan mal. Pudo ver que las personas que estaban cerca de él lo querían mucho. Y se dio cuenta de que cada vez que quitaba la cara de limón, sus compañeros se acercaban. Quienes nunca lo invitaban, ahora lo escogían para jugar. Así comprendió que la cara que le damos a los demás tiene el grandioso poder de alejar o de acercar a las personas. Desde entonces, dejó de ser cara de limón y se convirtió en el amigo de todos los niños. Gracias por haber llegado hasta el final de este lindo cuento. Si te ha gustado, por favor, regálame una manita arriba. Y comparte, si es que tienes un amigo cara de limón. Suscríbete al canal y activa la campanita. Pon todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros cuentos o videos de Lili y Pachoncita. Así que, te esperamos en la pandilla. Síguenos en todas nuestras redes. Seguramente te pasarás horas increíbles de diversión. ¡Hasta pronto!